Música Lo saben hasta Alemania, el aroma y sabor del café de Chiapas son únicos. El de exportación tiene un encanto único, como su proceso de producción en medio de las montañas de Chiapas. Música Esto como ves ya es vano, esto de lo que estás sentado es un café óptimo pues, que te va a dar la buena calidad. Cuando se lava acá, una vez de esto del rojito se desculpa, este es un pulpero con motor. Entonces toda la pulpa cae hacia atrás y el grano bueno cae acá. Degustar una taza de buen café te puede tomar unos minutos, pero del campo a tu paladar pasan muchos días. El café que se produce en Chiapas trasciende fronteras. Para lograrlo, en Unión Juárez el esfuerzo es conjunto. Bueno nosotros, que mejor es que tenemos productores, a veces 50 quintales, porque nosotros vendemos ahí. Pero somos una ciudad más de 750 sacos, entonces se hacen contratos con los clientes de 250 sacos. Pero en oro, entonces aquí casi la mayoría de entregas son como tal vez unos 15 mil quintales de pergamino. Y ahí vamos cumpliendo con los contratos. El aromático producido en las montañas de Chiapas también tiene memoria. Recién libró una década de claroscuros. La ruta del café que recorre la Sierra Madre de Chiapas. Le conforman productores de Tapachula, Motocintla, Unión Juárez y Huehuetán. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.